Y bueno chicos ya estamos aquí de vuelta, soy Gadiel González conocido como Omega chicos Y en este capítulo te voy a mostrar un tutorial bastante épico como los de siempre chicos Bueno, en este capítulo te voy a mostrar como realizar animaciones Específicamente en este tutorial vamos a ver como animar un personaje en Minecraft Y bueno chicos, antes de iniciar el video les voy a mostrar algunas cosas que he hecho Y alguna información nueva del mapa Ok, primeramente, antes de explicar que es esto voy a decir algunas cosas Primero, creé una nueva plataforma, aquí creé una nueva plataforma La cual es una plataforma de estructuras interiores, ok Una plataforma para estructuras interiores ¿A qué me refiero con estructuras interiores? Hablo de estructuras que solamente se van a ver por dentro pero no por fuera Donde no va a estar la luz solar ni el cielo, ok Como por ejemplo una alcantarilla o algo así O este laboratorio que está dentro de una alcantarilla también Este, que bueno, más adelante les voy a explicar este más o menos de qué va De qué trata esta alcantarilla Y otra cosa es que, bueno, me he decidido por cambiar la versión del mapa de aventuras A la 1.11.2 He cambiado la versión, sí chicos Y la verdad es que, bueno, disculpen eso, no sé si estarán de acuerdo Pero, este, yo veo más posibilidades en esta versión que la 1.10.2 Yo no quería meterme en esta versión porque la verdad es que temía Este, no estar muy, este, ¿cómo se llama? Familiarizado con los comandos Y, pues, confundirme en medio de un tutorial, eso sería horrible Pero luego me puse, me puse, este, a hacer algunas pruebas y cosas Y me di cuenta de que no era tanto lo que había cambiado Y más bien las cosas que habían cambiado Este, que ha añadido incluso Porque no, no, no tanto cambiaron Sino añadieron Este, eran positivas Y bueno, dije, bueno, vamos a cambiar la versión Y bueno chicos, antes de iniciar el video Vamos a hacer una cosa Vamos con la intro y volvemos chicos Vamos allá Bueno chicos, la historia del mapa ha cambiado un tantito Ok, ya no va a ser, este, este sigue siendo el mapa para navidad Pero bueno, este, creo que lo que menos se va a ver es a la navidad O sea, va a tener, el principal objetivo va a ser de la navidad Ok, pero, más bien no va a ser tan navideño el mapa Bueno, este, he decidido ya cambiar la parte de que si una nota Con una, este, como se llama eso Que yo había dicho en el primer episodio De hacer el mapa, más o menos Que era que te daban pistas Y tú tenías que buscar, este, esas pistas y hacer minijuegos Si vamos a tener bastantes minijuegos Pero no vamos a tener pistas, ok, ya no Este, quizá una lista o algo así Pero no pistas Y la historia, bueno Veremos que hay un Voy a decir un poquito O sea, un pequeño info de la historia Porque estamos haciendo una serie Y, 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 lamentablemente O sea, tengo que darles la información Porque si no se van a terminar confundiendo En qué, qué rayos es esto que está aquí Bueno, este, va a haber un, un científico, ok Una especie de científico Que está buscando encontrar un último elemento Para la máquina, para una máquina de tiempo Y, este, te da el, el, el objetivo A ti, al jugador De conseguir ese último elemento Para luego viajar en el tiempo Y conseguir cuál es el significado de la Navidad De lo demás no voy a contar absolutamente nada Qué empieza, cómo empieza, ni cómo termina Ni el desarrollo Solamente el sentido de la historia, ok Eso es todo el info que les voy a dar Y por aquí he creado algunas animaciones Estamos en el laboratorio del científico, ok Está aquí arriba hay un laboratorio Muy bonito, todo perfecto Y aquí abajo hay una puerta, ok Una puerta, se supone que es una puerta de seguridad masiva Y se abre de una manera muy épica, ok Este, que hice esa animación En este capítulo vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer que, este, un personaje Vaya caminando desde dentro de la puerta Por aquí, más o menos Se abra la puerta, el personaje venga por aquí Y luego de unos pasos hasta llegar hasta acá Y luego llega hasta aquí y va a decir unas palabras Ok, bueno Yo he creado un sonido Donde sale un sonido de ambiente Y con las palabras que el tipo este va a dar Ok, que el científico va a dar El tipo este, es en serio Bueno, voy a activar el comando Que nos va a dar el sonido Para que ustedes lo escuchen Y voy a intentar hacer este tutorial lo más rápido posible Vamos a poner, este, playzone Custom, eh, custom, punto, este, voz Punto cinemáticas, punto s1 Arroba, este, voice Arroba a, 0, 0, 0, 9, 9, 9, 9, 2, no Uno y uno Perfecto Escuchen con atención Imagínense que eso va a ser un espectre, ok Después vamos a hacer una cinemática Y justo cuando la animación Cuando la música se pone fuerte Se va a abrir la puerta, ok Aquí se estaría abriendo la puerta Y el profesor empezaría a caminar por aquí El profesor, el científico Va a caminar hasta aquí Va a ir caminando poquito a poco Va a llegar hasta acá Y aquí va a haber una animación Una cinemática Se va a quedar viendo esto Y van a sonar ese sonido Pero necesito a alguien con la motivación para conseguirlo Exacto Bueno, sé que mi voz se escucha un poco rara Pero es porque probablemente ya la hayan escuchado un montón de veces Y bueno, una vez que la escuchen de una manera así tan seria y tan rara Pues, este, probablemente sonará extraño Pero a las personas que nunca han escuchado mi voz Pues no les va a dar mucha importancia eso Bueno, vamos a empezar con la animación Vamos a irnos a nuestro mundo de comandos Que yo puse este comando acá para transportarnos de una vez Vamos a irnos, ok Y aquí ya estaríamos en la plataforma con todos los comandos Estábamos allá, ahora estamos aquí Bueno, aquí yo he hecho lo siguiente He puesto por este lado Lo principal para iniciar la animación Para empezar con una animación Este, una animación profesional Vamos a utilizar scoreboards Los scoreboards ya yo los había explicado Y como sabrán, los scoreboards de tipo Dumi Nos pueden ayudar a marcar un tiempo O unos, nos pueden ayudar a marcar segundos, minutos Y no creo que vaya a durar una hora una animación Pero horas también se pueden Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera Primero, estos son los comandos iniciales Los que van a hacer que la animación inicie El sonido, ok Que ya acabo de explicarlo Y también se agrega un scoreboard de tipo Dumi Con nombre Anim1 Este comando de acá nos estará añadiendo puntos de Anim1 constantemente Entonces, este comando de acá lo que hace es añadirnos Ponernos el scoreboard en el Cidebar Para que podamos ver nuestros puntos Lo he puesto separado de todo esto Porque al final lo vamos a quitar Así que lo puse aquí Entonces, para, este, estuve calculando cuánto duraba la música Y, este, solamente para calcular cuántos segundos Por ejemplo, si yo quiero calcular 15 segundos La música, este, cuando llega a los 15 segundos Empieza a poner fuerte, ok Y quería que, calcular 15 segundos Que cuando pasaran 15 segundos Desde que iniciaba la animación Se activara este comando Y como hice eso, calculando los puntos En 15 segundos, este, podemos hacer esto Multiplicamos la cantidad de segundos Que queremos, este, calcular Que en este caso son 15 Por 20 La multiplicamos por 20 Y eso nos va a dar, en este caso Con 15 Nos van a dar 300 Entonces, puse este comando de acá Lo que hace es detectar al jugador Con el scoreboard de Anim1 En un mínimo de 300 puntos Inmediatamente Que llegamos a 300 puntos Este comando empieza a activarse Y va sucesivamente activando Todas estas que hacen la animación De la puerta Ok Entonces Para iniciar Para iniciar totalmente El El La animación Vamos a utilizar este comando de acá Este comando lo que hace Es colocar un bloque de redstone Justo aquí Lo puse acá nada más Para que no se me perdiera Vamos a irnos Hacia este El Vamos a irnos A nuestro Laboratorio Y vamos a quedarnos aquí Y vamos a iniciar la animación Con este comando Para que ustedes puedan escuchar Y ver la animación De la puerta que realicé Vamos allá Vemos que Aquí al costado Nos van saliendo Este Los puntos Se nos van añadiendo Y cuando lleguemos a 300 puntos Verán que se va a empezar a abrir la puerta Y la música se va a poner fuerte Verán 300 La puerta se empieza a abrir Perfecto Ta-ta Bueno Ahí me da un poquito de lag Vamos a Podemos Ya vamos a quitar este Bueno vamos a dejar que fluya Scoreboard Solo necesito el último Scoreboard Objectives Remove Animo Ok Ya elimine el scoreboard Y la música terminó Bueno Se abrió esta puerta De una manera épica Jeje Y vamos a hacer que el profesor Este El profesor Porque digo profesor El científico Este Aquí Ok Vamos a crear Un este Un aldeano Que posteriormente Le voy a cambiar Este El La La textura Pero en este momento no Ok Vamos a poner el aldeano aquí Y el aldeano va a empezar a caminar Hasta acá Inmediatamente Después de que se abra La puerta Unos segundos después de que se abra La puerta Ok Entonces vamos a hacerlo De la siguiente manera Primeramente Necesitaríamos crear al aldeano Así que lo vamos a hacer Por la siguiente De la siguiente manera Vamos a poner un bloc acá Para poder poner las coordenadas Y vamos a mirar hacia el bloc Y vamos a poner lo siguiente Slash Summon Villager Esto va a sumonear un aldeano Vamos a poner las coordenadas Con el tabulador Ok Y vamos a poner Algunas tags Vamos a ponerle Que el aldeano Primeramente Yo ya había explicado esto De las tags Primeramente Que el aldeano No tenga gravedad Ok Vamos a poner No Este Gravity Dos puntos Dos puntos Uno No he pensado en un nombre Para el aldeano Ok Para el aldeano Para el profesor Para el científico Así que le voy a poner solamente científico En este momento Científico Ok Sé que científico tiene acento aquí Pero Prefiero no poner el acento Porque a veces cuando ponemos Un Es en serio Ni siquiera puse el custom name Bueno O sea No le voy a poner acento Porque Puede Porque ocasiona errores Cuando le ponemos acento Vamos a poner Custom name Custom Name Dos puntos Este científico Con minúscula Le voy a poner Científico Ok Entonces va a tener El nombre científico Ahora Vamos a quitar La inteligencia artificial Para que no camine Ni se mueva Vamos a poner Not Ayer Ok No hay Perdón Dos puntos Uno Y por último Vamos a poner Que el aldeano No se puede interactuar Con él Que no le vayamos A dar click derecho Y se Dios mío Error Que no le vayamos A dar click derecho Y se nos abra El 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 menú Vamos a poner Este Este Esta tag Que lo que hace Es deshabilitar Los El menú La interacción Con el aldeano Que es Offers Offers Vamos a abrir Y cerrar Corchetes Creo que aquí Va un dos puntos Pero no se dice No No va dos puntos Offers Y listo Ok Vamos a darle enter Este A ver que habrá pasado ahora Supongo que fue por esto ¿No? Si Era que Si tenía los dos puntos Ok Tío se me había olvidado Del not ayer Ven que le estoy dando click derecho Y no pasa nada Había olvidado el not ayer El no El silent Perdón El silent Muere Ok Vamos a ponerle la tag De silent Para que no haga ningún ruido Silent 2.1 Perfecto Ahora no va a ser ningún ruido Es básicamente Está básicamente Estático Inactivo Como se diga Me gusta bastante Este traje No sé si podría Ponerlo incluso O sea Pintarlo más blanco Esto y ponerlo más Hacia abajo Incluso Y dejar la misma skin Que este Es el de mi mapa De aventuras Skycraft Paul Ok El alcalde Paul Pero bueno Vamos a hacer lo siguiente Vamos a Empezar a animar Vamos a tomar Este comando Y vamos a irnos A nuestro mundo de comandos Para ponerlo En orden Ok Queremos que después De que se abra la puerta Se cree El aldeano O incluso Debería crearse el aldeano Cuando inicie la animación Más bien Debería ser Entonces Cuando inicie la animación Ok Que sería aquí Vamos a hacer que se cree El aldeano Vamos a ponerlo Aquí Summon Villain Ok Perfecto Vamos a ponerlo en cadena Siempre activo Y perfecto Vamos a dejarlo así Esto ya lo puedo quitar Entonces Cuando Cuando el aldeano Cuando lleguemos Cuando la animación Llega a 300 puntos La puerta se va a empezar a abrir Pero más o menos Se va a terminar de abrir Aquí Ok Se va a terminar de abrir Justo por acá A ver Entonces vamos a poner Seguir poniendo repetidores Y aquí Vamos a poner El comando Vamos a poner el comando Que va a hacer que Paul Que Paul Que es en serio Que el científico Empiece A caminar Ok El científico Si estamos por allá Estamos por allá Significa que Él va a caminar Hacia allá Él va a tener que caminar Hacia acá Ok En esta dirección Entonces Vamos a Usar en el chat Vamos a poner el comando TP Slash TP Arroba P Y vamos a poner Coordinadas relativas Y vamos a empezar a tantear Para ver en que momento En cual coordenada Nos teletransportamos Hacia adelante En este momento Ok Creo que esto no me Ah no Bueno si exacto Me está teletransportando Hacia adelante A ver me voy a poner aquí Perfecto Si me está teletransportando Hacia adelante Entonces Él tiene que ir bastante lento Así que en vez de ponerse Uno Vamos a poner 0.05 Ok Que me estaría teletransportando Muy pero muy lento Si yo pongo este comando En un bloque de comandos Interativo O Este En repetición Y siempre activo Bueno lo voy a poner Que necesite redstone Ok Vamos a poner Darle Y veremos que me estoy moviendo En contra de mi voluntad Ok Yo no me estoy moviendo No estoy tocando nada Se está moviendo solo Y podrán Podrán ver que no Que no me estoy moviendo yo Porque Este No se está moviendo mis pies Entonces Esto teletransportaría A Paul A Paul ¿Por qué digo Paul? Al aldeano Constantemente Hacia adelante Vamos a quitar esto Y vamos a utilizar esto En vez de poner Arroba P Vamos a poner Arroba E Y vamos a poner Especificar Este Las tags De El aldeano Que en este caso sería Por ejemplo Type Es igual a Villager ¿Por qué lo puse en mayúscula? Type Es igual a Villager Villager Comma Name Es igual A Científico Ok Entonces esto teletransportaría La entidad de tipo aldeano Con nombre científico A 0,05 bloques Hacia adelante Constantemente Vamos a copiar esto Vamos a quitar esto Y vamos a poner esto Justo por 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 Bueno vamos a copiarlo Vamos a mantenerlo copiado Por aquí Y vamos a hacer lo siguiente Este Ah no Si si Vamos a pegarlo acá Mejor Mejor vamos a pegarlo aquí Aquí incluso Vamos a pegarlo Y vamos a ponerlo En repetición Y que necesite redstone Ok Entonces Este comando de acá Vamos a hacer Que lo que haga Lo que haga este comando de acá Es que Es que ponga un bloque de redstone Justo aquí atrás Cosa que va a hacer que Este comando Empiece a activarse constantemente Vamos a poner El El Set block Set block Las coordenadas Relat De las coordenadas Con el tabulador Minecraft Redstone Guión bajo Block A ver A ver A ver A ver Copiamos Ok Y vamos a pegarlo justo por aquí Perfecto Ok Ahora lo que vamos a hacer Será hacer una prueba Ok Vamos a hacer una prueba Y vamos a estar pendientes De allá donde nos Allá en el Si de bar Vamos a ver Que los puntos van a ir Añadiéndose Entonces Vamos a ver En qué punto Exactamente Este El científico Debe parar Ok El científico debe parar De caminar Vamos a hacer la prueba Ok Vamos allá Bueno chicos Acabo de terminar Este De Poner la puerta En su lugar Para que pueda iniciar La cinemática La animación Quise decir Bueno Lo que va a pasar aquí Será lo siguiente Inmediatamente que le de al comando Eh El aldeano se va a crear aquí Ok El aldeano se va a crear aquí Este Y después de eso La puerta se va a abrir Eh La puerta se va a abrir Cuando lleguemos a 300 Después de que la puerta se abra El aldeano va a empezar a caminar por aquí Va a llegar hasta acá Va a caminar hasta acá Ok Va a llegar hasta acá Y va a caminar hasta el infinito Entonces lo que nosotros tenemos que hacer Es calcular En qué punto de scoreboard El aldeano tiene que parar Ok Vamos a hacer Este Vamos a activar la animación Y vamos a ver qué tal Ok Vamos a darle Como verán El aldeano ya se creó allá abajo Allá atrás Quise decir Pero aún no se mueve Pero lo va a hacer Ahí vamos Interesante El aldeano se está moviendo Creo que debí moverlo un poco más rápido ¿No? Definitivamente más rápido Bien Solo necesito el último elemento Pero necesito a alguien con la motivación Para conseguirlo Más rápido Definitivamente Rayos Quitando No te vayas Perfecto Este Vamos a hacer que El aldeano Camine un poco más rápido Porque la verdad es que Definitivamente Va demasiado lento Vamos a venirnos para acá Y en vez de 0.05 Vamos a poner 0.1 Y creo que sería mucho mejor 0.1 Y va a ir moviéndose Más Más El doble de rápido Se va a mover el doble de rápido Y bueno Este Una vez ya poniendo esto aquí Hay que reactivar la animación Nuevamente Para poder calcular En qué punto El aldeano tiene que parar Así que Vamos allá Bueno chicos Ya he reactivado Absolutamente Todo Para que la animación Vuelva a Este A funcionar Y vamos a activar la animación Y espero por favor Que funcione en este momento ¿Ok? Vamos a darle Y vamos allá Ok Se creó el aldeano Muy bien Perfecto Vamos a ver Está llegando al punto Todo Esa parte de atrás O sea Esa parte que no pasa nada Vamos a hacer una cinemática Pero después Ok Se abre Está muy bien Muy bien Me gusta esta velocidad Y justo en este punto Que son 500 puntos Exactamente a los 500 puntos Muere Solo necesito el último Muere Es en serio Pero necesito a alguien Con la motivación Para conseguirlo Ok Ok Perfecto A los 500 puntos Vamos a eliminar al aldeano Slash Kill Arroba E Name Es igual a Científico Mataste a científico Perfecto Entonces Exactamente a los 500 puntos Que más o menos Sería como por Aquí Más o menos Exactamente a los 500 puntos El aldeano debe Pararse aquí Ver hacia allá Ok Si es posible incluso Caminar un poquito Lento hacia adelante Ir viendo hacia arriba Ok Para después Después Este Hacer una cinemática Ok Bueno Vamos a hacer lo siguiente Ok Vamos a quitar esto de aquí Y vamos a irnos Para acá Ok Dijimos que a los 500 puntos Vimos que a los 500 puntos Exactamente Este El aldeano Tiene que parar Ok Casi me caigo El aldeano tiene que parar Y voltear Entonces vamos a poner El mismo comando Que utilizamos para este Que lo voy a formular Aquí mismo Ok Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner Un comando Un test for Que nos detecte Cuando nosotros tenemos 500 puntos Del scoreboard De anim 1 Ok Entonces vamos a meternos Y vamos a poner Slash Test for Ok Arroba e Abrimos y cerramos corchetes Y vamos a poner Type Ok Es igual a A Que estoy poniendo No 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 Perdón Este Score Ok Score Arroba e No tío Arroba a Perdón Test for Arroba a Con el score Guión bajo Ponemos el nombre Del scoreboard Que en este caso Es anim 1 Guión bajo Y ponemos Min Que significa mínimo Ok Un mínimo De 500 puntos 5000 puntos Es en serio 500 puntos Entonces Detectar al jugador Con el scoreboard De animación 1 En un mínimo De 500 puntos Ok Entonces Vamos a poner esto En repetición Y siempre Activo Entonces Este comando Cuando nosotros Tengamos 500 puntos Se va a activar Y podemos poner Justo aquí al frente El comando Que se va a Ejecutar Que en este caso Va a ser Que Va a ser Que Un comando Que quite El bloque de redstone Que se va a crear aquí Para que Este El aldeano Deje de moverse Entonces Vamos a poner Incluso Podemos tomarlo Desde aquí mismo Ok Este comando Que pusimos aquí Tomamos este comando De acá Lo copiamos Y ahora Vamos a pegarlo aquí Pero en vez de poner Redstone block Vamos a poner Air Que lo que va a hacer Es poner un bloque de aire Justo aquí Ok Justo aquí va a poner Un bloque de aire Y entonces Este El bloque de comandos El bloque de redstone Se va a quitar Y El aldeano Va a dejar de caminar Entonces Otra cosa Que tenemos que hacer Es que bueno El aldeano Va a estar viendo Hacia allá Ok Pero si nosotros Queremos que el aldeano Este viendo Hacia acá Ok Tenemos que Teletransportarlo Como podemos hacer eso Ok O sea Para que el aldeano Venga por aquí Y luego quede aquí Y se gire la cabeza Y ve hacia allá Tenemos que hacerlo De la siguiente manera Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ponernos Vamos a darle al F3 Y vamos a ver Justo por aquí Este En esa parte Que está seleccionada Ok En esa parte Que está roja Con un círculo rojo Vamos a ver Que cuando muevo La mirada Si no la muevo No pasa nada Pero cuando muevo La mirada Esas coordenadas Que están ahí Se empiezan a mover Esas son las coordenadas Que detectan La mirada Ok Si nosotros Nos llegamos a poner Incluso por Aquí 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 Que quedaría Cero aquí Y en el otro También Cero Ok Para que quede En cero todo Ok Menos cero Y menos cero Queda ahí en cero Todo Todo queda en cero Entonces Si nosotros Este El aldeano Está viendo En cero y cero O sea Simplemente está viendo En cero Pero si nosotros Queremos que el aldeano Vea hacia allá Vamos a voltear Y nos quedaría Más o menos En noventa Ok Noventa Y Noventa y cero Ok Noventa y cero Las comas Que están después Del noventa Y después del cero Es Un número Ya totalmente O sea Para Un número Así como para Específico Super específico Así Pero no es tan necesario Poner ese Esa coma Si nosotros ponemos TP Arroba P Ponemos Coordenadas relativas Que en este caso Si le damos enter No hacen absolutamente nada Y ponemos Y ponemos Después de estas coordenadas Ponemos las coordenadas De la mirada Que en este caso Serían noventa Y cero Le damos enter En este momento Casi no hizo nada Porque ya estábamos Viendo hacia allá Pero si estamos viendo Hacia cualquier otro lado Y le damos Verán que nuestra mirada Es teletransportada Inmediatamente Hacia allá Vamos a En vez de poner Aquí Arroba P Vamos a poner El aldeano O sea Arroba E Y ponemos aquí Type Es igual a Villager Villager Coma Name Es igual a Este Científico Control A Control C Copiamos todo Y vamos a pegar eso Justo Aquí Aquí no Tío Aquí no Vamos a pegarlo Aquí encima Ok O mejor Vamos a darle un tiempo Ok Un tiempo con un Con Un repetidor Con todos los ticks Ok Vamos a ponerlo aquí Y vamos a poner el comando aquí Perfecto Entonces esto teletransportaría La mirada del aldeano Hacia allá Ok Después de eso Quiero que el aldeano Empiece a teletransportarse Muy pero muy lento Hacia adelante Y que su mirada Empiece a teletransportarse También Muy pero muy lento Hacia arriba Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Vamos a Este Vamos a Poner este mismo TP Ok Este mismo TP Vamos a poner Creo que es este En este caso Que nos teletransportaría No bueno Me teletransporto detrás Ahora si Esto me teletransportaría Hacia adelante Ok Entonces en vez de poner Uno Porque nos está teletransportando Muy rápido Vamos a poner Menos Este Menos 0.05 Como lo habíamos puesto antes Que nos estaría Teletransportando Muy pero muy lento Pero quiero que Paul Que Paul Porque siempre digo Paul Es que Es que como es El mismo personaje De mi mapa Skycraft A ver Repetición Siempre activo Me estaría teletransportando Constantemente Hacia allá Pero creo que es muy rápido Es incluso muy rápido Para lo que quiero hacer Ok Vamos a ponerle Más lento Como por ejemplo 0.03 Así Ok Estaría teletransportándolo Muy pero muy lento Me gusta más así 0.03 Ok Vamos a poner aquí Ahora Que nos teletransportará La mirada A Paul Al científico Dios mío Y vamos a hacerlo De la siguiente manera Así como nosotros Podemos poner Coordinadas relativas Para Este Las coordenadas De posiciones También podemos poner Coordinadas relativas Para la mirada Si ponemos Dos coordenadas relativas Más Y ponemos por ejemplo Aquí un 1 La mirada Se nos va a estar Teletransportando De manera relativa Hacia No estoy seguro Si es hacia Algún lado O hacia arriba O hacia abajo Déjenme ver Si es hacia el lado Ok Hacia el lado Quiero que se esté Teletransportando Hacia arriba Sería aquí Hacia abajo Es en serio Menos Y ponemos así Y se estaría Teletransportando Hacia arriba Entonces Si nosotros Fuéramos el aldeano Sería algo así Pero la mirada Se teletransporta Muy pero muy rápido Bueno En comparación Con lo que está caminando Así que vamos a poner En vez de menos 1 Vamos a poner Menos 0.1 Y vamos a ver Que tal Se teletransporta A ver Ahora se está Teletransportando Demasiado lento Mejor vamos a ponerlo Un poquito más rápido Vamos a poner Menos 0.5 Así Perfecto No está tan mal La verdad Pero no quiero que No, no, no Vamos a ponerlo Incluso un poquito más lento Menos 0.3 Menos 0.3 A ver A ver A ver Bien Es que no quiero Que me teletransporte Que le teletransporte Tampoco mucho La mirada Creo que estaba bien Con Vamos a dejarlo En 0.02 En menos 0.2 Ok Esto teletransportaría La mirada De el aldeano Me gusta así Me gusta así 0.2 Menos 0.2 Ahora en vez de poner Arroba P Vamos a poner Arroba E Y ponemos El tipo Vamos a poner Al aldeano Que sería Type Es igual a Villager Villager Coma Name Es igual a Científico 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 Está bien Aquí ya me había Hecho un error Aquí ya había puesto Un error Es type Con Y Teletransportar A la entidad De tipo Aldeano Con nombre Científico A A todo esto Bueno Vamos a copiar Esto Ok Control A Y control C Vamos a quitar Esto Y ahora Vamos a pegarlo Justo aquí Justo aquí Al lado Ok Vamos a pegarlo Y vamos a ponerlo En repetición Y Necesite redstone Y que necesite redstone Y ahora Vamos a hacer Que ponga Poner un comando Por acá Ok Después de que El aldeano Voltee la mirada Por aquí Con un Unos tics De un repetidor De Diferencia De tiempo Quise decir Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a poner aquí Un comando Que coloque Un bloque de redstone Justo aquí Vamos a poner Slash Set Block Ponemos el El tabulador Minecraft Redstone Block Ok Y con esto Ya tendríamos Localizado Exactamente Para poner El bloque De redstone Ahí Si nosotros Le damos enter A esto Se pone El bloque De redstone Ahí Perfecto Vamos a poner Esto aquí Dios mío Odio estos sonidos De verdad Los odio Y los aborrezco Bueno Vamos a ignorarlo Un momento Y vamos A seguir Una vez Ya hecho Esto Lo puse Bien ¿No? A ver Es Ajá Perfecto Poner El bloque De redstone Aquí Y empieza A moverse Pero Tampoco Podemos Luego Vamos a Calcular Vamos a Calcular Después En que Punto Podemos Hacer Que El aldeano Deje De moverse Ok Porque No queremos Que se mueva Demasiado Y luego La cabeza Le vaya Así Le de la vuelta Entera Y Teletransporte Y traspase Las paredes Porque eso Se va a ver Horrible Así que Vamos a Hacer la prueba Ok Vamos a Copiar Este comando De aquí Que inicia Todo Y bueno Ya veremos Que tenemos Estos comandos No son muchos O sea Esto de acá Esto de acá Es solamente Lo de la puerta Pero estamos Animando a un personaje En este Tutorial Ok Vamos a Venirnos Nuevamente Para acá Y vamos A activar La animación Tengo que repetir Tengo que arreglar Todo esto Así que Voy a cortar Bueno Chicos Ya he Preparado La puerta Para iniciar La animación Y vamos A darle Pues Ok Vamos a estar Pendientes Cuando el aldeano Llegue Este Este llegando Muy cerca De aquí Vamos a estar Pendientes Para calcular Un punto Para que el aldeano Deje de Moverse Y quede Estático Viendo Así Totalmente Ok Y vamos A este Ya que el aldeano Llegaría hasta aquí Estaría caminando Como que así 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 Bueno Este Vamos a darle Ok Vamos a Iniciar la animación Y vamos a ver Ahí está el aldeano Perfecto Pareciera que estuviera encerrado Un ex convicto Ok Se está llegando Se está llegando a 300 A ver Se abren las puertas Y el aldeano empieza a caminar Perfecto La animación va muy bien Perfecto Aquí se supone Que debería parar Dar la vuelta Perfecto Pero necesito El último elemento Pero necesito Alguien con la motivación Para conseguirlo A los 650 Quiero que termine De moverse Esto es lo que no quería Que siguiera Y teletransportara Y se Y traspasara todo Eso es lo que no quería Ok Vamos a ver Como Lo que hace la mirada Miren como Miren ya esto Le va a dar Tortículis O algo así Raro Ay Dios mío Que Esto es gracioso Pero Pero Ya esto es paranormal Así que Lo voy a matar Bueno Este A los ¿Cuánto dije yo? 600 puntos 650 puntos A los 650 puntos Este Eliminamos Dejamos que El Científico Quede Inerte Ok Que no se mueva ya Que quede así Ok Entonces vamos a Ir para acá Vamos a venir para acá Y vamos a poner Un comando Que detecte Cuando estemos Exactamente A 600 Cuando estemos A 600 Este 650 Dije yo A ver Vamos a tomar Este mismo de acá Para no formularlo otra vez Lo copiamos Y lo pegamos aquí Y vamos a poner En vez de Vamos a poner Este 650 Ok 650 puntos Este Detectar Al jugador Con el scoreboard Anim 1 En un mínimo De 650 puntos Lo ponemos Lo ponemos En repetición Siempre activo Vamos a poner Un comparador Aquí O incluso Ya no es necesario Poner el comparador Porque no es Un comando Muy Es más Vamos a poner aquí Este Vamos a poner aquí El siguiente comando Vamos a poner Este Un Set block Que quite Este block Vamos a poner Set Block Las coordenadas Contabulador Minecraft Ayer Ok Esto quitaría el bloque Y vamos a pegarlo acá Vamos a ponerlo en cadena Y siempre Y siempre activo Y condicional Y esto se va a activar Solamente cuando El de abajo Se active Entonces Esto lo que haría Es que cuando se quite El bloque de redstone De aquí Este Mio El científico Deje de moverse Y ya estaría Perfecta Terminada la animación Lo único Lo último Que podríamos hacer Es eliminar El scoreboard Eliminar totalmente El scoreboard Y lo podemos hacer De la siguiente manera Slash Scoreboard Objectives Remove Y ponemos el nombre Del scoreboard Que en este caso Es anim1 Anim1 Lo copiamos Perfecto Y ahora vamos a pegarlo Incluso No se donde Vamos a pegarlo Aquí mismo Aquí arriba Perfecto En cadena Siempre activo Y condicional Muy bien Bueno chicos Vamos a Este Activar la animación Ya he preparado Todo Nuevamente Así que vamos a darle Ok Dios mio Donde estará ahora Creo que Ahora perdí el comando Dios Aquí está Creo que es este No Si es este mismo Ok Vamos a darle Y vamos a iniciar La animación Y vamos a ver Si todo Está En orden Muy bien Perfecto Ahí está Paul El Porque siempre digo Paul El científico Está llegando A Está llegando A 300 Y vamos a ver A darle Perfecto Perfecto Muy bien Vamos científico Vamos aldeano Bien Perfecto Solo necesito el último elemento Pero necesito a alguien Con la motivación Para conseguirlo Oh Dios mio Es perfecto Es perfecto chicos Es perfecto chicos La verdad Este Ha quedado Muy pero muy bien El último detalle El último detalle Es quitar el Cidebar Que se puede hacer De una manera Tan Tan fácil Como simplemente Hacer Este Lo siguiente Venir por acá Y Quitar este bloque De comandos de aquí Y ya Ok Quitamos el bloque Quitamos todo esto Y ya Habremos quitado el Cidebar Recuerden que yo puse el Cidebar De este lado Y dije que lo puse ahí Porque después al final Lo íbamos a quitar Y ya lo quitamos Significa Que todo Está de maravilla Hemos terminado la animación Chicos La verdad Es que no creí Que me daría Para hacer todo esto En un solo tutorial Pero Este Bueno Lo bueno es que ya Hemos terminado la animación Y aquí ya terminamos La parte de como realizar Animaciones Para Profesionales Para tu mapa de aventuras En el próximo capítulo Vamos a ver Como realizar Las cinemáticas Chicos Vamos a realizar Una cinemática Este Bueno Ya hablaré de eso En el próximo tutorial Vamos a hacer una cinemática En este mismo lugar Ok Pero Antes de eso Vamos a ver Este Un tutorial Primeramente Un tutorial básico De cinemáticas Para luego hacer La cinemática Y bueno chicos Espero que de verdad Les haya gustado El video Suscríbanse Si no lo han hecho Este Para que puedan Seguir viendo mis videos No olviden activar La campanita Para que Este No se pierdan Ningún video Ehm Denle un buen like Al video Porque de verdad Siempre digo Me cuesta mucho hacer Este tipo de videos Esto me ha costado bastante Y por último chicos No olviden comentar Dejen sus comentarios Allá abajito Allá abajito Simplemente bajan un poquito El video Allá donde dicen comentarios Le dan click Y le dan Cualquier comentario No es tan difícil Dios mio Bueno Este Ponen eso Ponen un comentario Comenten lo que ustedes quieran Y bueno chicos Como siempre digo Hasta la próxima